Por encima ya le están verdeando la cara a los huevos Si, chocan afuera Si queremos plantar cara en esta luna Debemos tomar los objetivos del enemigo El tema es... ¿Tendrá parafina? ¿O no tendrá parafina? Hemos perdido al primero de los nuestros El objetivo foxtrot ya es nuestro ¿Uno es he pasado lo mismo? Tiene puro mariconia Pusen a la niña mancha China Se tiene parafina ¡Buen trabajo! El objetivo charlie es nuestro Ech. ¡Sí! ¡Niñadio! Ech. ¡Niñadio!